Bueno amigos, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver, a ver si ya está seco nuestra textura. Vámonos para adentro, a ver, miren. Y ahorita les voy a decir unas cosas que siempre veo. La generación de ahora ya es diferente a como la generación que yo vengo ya casi 20 años haciendo esto, es lo mismo. Entonces ya, dijera que ya soy un máster, un profesional, pero tampoco presumo de lo que sé, ¿me entiendes? Pero ahorita voy a tocar un tema de esos también. Pero así es como quedó. Entonces ahorita lo que voy a hacer es primearlo. Si ustedes se fijan, miren cómo se ve la línea. De ahí ya está pintado, llega hasta este punto. Y está de ahí para acá, está pintado. Entonces ahorita voy a primearlo, que se vea todo parejo. Y después voy a empezar a pintar mis puertas. Porque las puertas no las había pintado por la razón de que el señor del plomero iba a meter su tina. Entonces, por eso no se pintó. Entonces ahorita voy a empezar a pintar las puertas. Ok, y ahorita voy a tocar un tema de lo que les iba a decir. Aquí está el otro baño, aquí. Eso es lo que yo les decía. De que cuando tú trabajas con pasta de 20 minutos o de 5 minutos, te da tiempo de que se seque y ya pintas. Y si tú usas normal, otra vez lo mismo, voy a repetir lo mismo. Cuando tú seas normal, regresas hoy, das la segunda mano, mañana regresas, tira la textura. Al tercer día, vienes y pintas. Entonces, esa es la ventaja de saber trabajar con la de 20 minutos. Porque, digamos, todo se hizo ayer y ya el día de hoy pintarlo para que ya esté. O sea que nos ahorramos todos esos días que faltan. Ok, entonces les voy a mostrar los otros dos que hay. Aquí está el otro, miren. Aquí está el otro. Así es como quedó. Ahora falta el otro. Miren ustedes, aquí está el otro baño. Ok, con esto son cuatro baños los que hay que premiar. O sea, echarle lo que es la pintura en el ceiling. Aquí en esta parte yo ya lo pinté. Pero, como yo les digo, cuando tú echas texturas, siempre brinca. Entonces, si se dan cuenta, miren cómo se ve ahí. Miren, se ve ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que no lo pinto completamente todo. Entonces, ahorita vamos a pintarlo. Ok. Primearlo más que nada. No se tiene que ver así. Ahorita lo vamos a primear. También aquí, miren. Una lijadita. Y luego después hay que echarle un poquito de primer. Y bueno, como sea, ahorita vamos a pintar. Ok. Bueno. Lo que yo les iba a decir hace ratito, que les estaba diciendo que iba a decirles algo. Miren, yo he visto muchos. Por ejemplo, yo nada más voy a hacer esta parte. Entonces, no voy a usar la extensión. La extensión viene haciendo este. La extensión que va aquí. Para yo poder estar aquí abajo y hacerle. Entonces, como... Como... No la necesito todo el tiempo. Nada más va a ser... Son parte nada más que voy a hacer. Entonces, voy a usarlo así directamente. Esta pistola es bien recomendada. O más bien se lo recomiendo. Porque a esta pistola le dicen una de dos dedos. Entonces, de dos dedos es que nada más el gatillo puede poner dos dedos ahí. Entonces, este se trabaja de esta manera. Yo he visto muchos, muchos, muchos pintores jóvenes de la generación nueva. Que usan extensión para siempre pintar una pared o eso. Es un poco cansado. Yo se los digo. Si ustedes están acostumbrados a hacerlo de esa manera, está bien. Pero es un poco cansado. No hay como tener así corto. ¿Por qué? Porque tú te subes a la escalera y haces esto, miren. Miren, así. O así. Este es un kit bien grande porque tengo un 4.17. Tú haces eso. Ahora, ya usé lo que es del lado, este... Con la derecha. Ahora puedo usar la mano izquierda. Ahí, miren. Y el abarco más. Puedo bajar esto aquí. Y puedo bajar esto allá. Con mi mano izquierda, miren. Miren. Ok, miren. Así. Así es como tiene que... Que trabajar un... 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 Un master o un profesional. Que yo no soy master. Yo aquí hago de todo un poco menos de puñal. Pero, eso es lo que se debe de hacer. No usar esta extensión. Esta extensión te vas a cansar más. Porque digamos, todo el día vas a estar pintado. Vas a estar pintando. Vas a... Te vas a cansar. No hay como usarlo así. Así. Bonito. Chingón. Que trabaja con así nada más. Ok. Así es que espero. No me hagan mucho caso. Ustedes si les gusta usar la extensión. Ustedes sigan utilizándolo. Nada más es un consejo. Es un tip. Que... Que... Es mejor así. Porque así tú puedes maniobrar más fácil. Agarrar tu manguera de esta forma. Y pintar. Ok. Otra de las cosas que yo les iba a decir. Los que usan la escalera. Nunca se suban hasta arriba. Porque... Hay problemas. Pues tú puedes usarlo aquí, aquí. Aquí. De esta manera. De aquí. No subirte hasta arriba. Porque ahí... En la escalera. Dice que no te subas hasta arriba. Yo lo he visto. Que hay muchos que se suben hasta arriba. Así hasta arriba. Corres el peligro de que te puedes caer. Y si te llega... Lo que es OSHA o algo. Si te llega a esa cosa. Que te pueden multar. Que cerrar tu compañía por completo. Entonces no lo hagan. No lo hagan. Siempre párense aquí. De estos dos sentadores. Ok. Así es que cuídense de las peticiones. Bueno amigos. Esto es lo que pasa cuando tú no lavas bien lo que es el filtro de tu pistola. Cuando tú estás pintando chingón. Así vas bien chingón. Y hace esto. Miren. Miren. Ven como se mete. Miren. Está tapado. Para destaparlo. Tienes que ponerlo aquí. Y hacer eso. Y ya cuando está. Miren. Esto es lo que pasa cuando tú no lavas bien tu filtro de tu máquina de spray. Así es que. Las de loguien.